Saludos cordiales, han pasado más de 100 días desde el sismo que el país sufrió el 16 de abril y que produjo casi 700 fallecidos, centenares de heridos y cuantiosas pérdidas económicas. Casi a semanas seguidas hemos vivido réplicas y otros sismos no relacionados. Hace pocas horas ocurrió un sismo en la ciudad de Arequipa. Esto no es nuevo, durante la última década la humanidad ha vivido dramáticos episodios como el terremoto de Haití en el año 2010 con cientos de miles de fallecidos y cuyos daños superan todo el PIB del país, o el tsunami que ocurrió en Indonesia, o los sismos y tsunamis en el caso de Chile, cuyas pérdidas materiales representaron entre el 10 y el 15% del PIB de ese país. Generalmente nos referimos a estos episodios como desastres naturales, bajo la presunción de que son estas fuerzas incontrolables de la naturaleza las que provocan efectos devastadores. Pero nada está más lejos de la verdad. Si bien los sismos y erupciones son fenómenos naturales que no controlamos, estos no impactan de la misma manera en cada país o en cada ciudad. Un mismo evento puede provocar resultados totalmente diferentes para cada uno de los casos. En una sociedad que se ha preparado con normas de construcción seguras, con sistemas de alerta y respuesta, con una ubicación responsable de las viviendas e infraestructuras, los efectos serán limitados. Por el contrario, si hay construcciones en zonas de riesgo, si no existen o no se cumplen las normas, si no hay una cultura ciudadana, o si no ha habido planificación, los daños pueden ser enormes. Estas diferentes condiciones que tiene una sociedad se conoce como vulnerabilidad. Por lo tanto, el que un evento se convierta o no en un desastre natural depende de la vulnerabilidad de cada ciudad y de cómo ésta se ha construido a lo largo de la historia. Lamentablemente han habido pésimas prácticas para enfrentar los riesgos. Durante los periodos que podríamos llamar normales, hay negligencia y falta de políticas efectivas para planificar y controlar. Pero cuando ocurren las tragedias, en cambio, hay sobreprotagonismo y actuaciones demagógicas. Lamentablemente vende más entregar una funda de alimentos que controlar y planificar adecuadamente. No es que antes no existían eventos, sino que ahora la vulnerabilidad frente a estos es mucho mayor por el gran crecimiento de las ciudades. En cuestión de segundos, el patrimonio de las ciudades, de las personas y sobre todo las vidas humanas pueden perderse o verse seriamente afectadas. La capacidad que tienen las sociedades para enfrentar, para recuperarse, para sobreponerse, incluso para reconstruirse, se conoce como resiliencia, que es un término tomado precisamente de la psicología cuando las personas enfrentamos la adversidad. Por eso la gestión del riesgo y la construcción de ciudades resilientes son grandes retos que nos plantea Hábitat 3. Muchas gracias y hasta la próxima.